6 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Llegan las nubes, desaparece el sol por un momento en un circuito que tiene modificaciones. El nuevo circuito de velocidad que siempre le da más sorpresas a cada uno de los atletas de la competencia. A continuación, por los famosos, el histórico Johnny Magallón y por los contendientes, la flecha, Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! ¡Abroches el cinturón! Donde quiera que se encuentre en este momento, está disfrutando de la séptima temporada del Riyadh y yo más longevo de Telemundo. Muy bien, muy bien. Aquí pasa el histórico y pasa la flecha. Chava, la respiración, los pasos, la potencia de los dos atletas. ¡Abajo! Gracias familia Exatron por estar allí. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya casi, Johnny! ¡Ya casi! En una historia maravillosa y esta no será la excepción. Un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. ¡Venga, Johnny! ¡Vamos, Kofi! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Magallón! ¡Vamos, final! ¡Llévalo! Esteban. ¡Esta, Esteban Corrado! Y los sacos de arena. ¡Venidos! Protagonistas en el área de la puntería. Lanza Magallón. Coloca el primero, Magallón. Esteban. Brazos zurdos. ¡Hija esa! Coloca el primero, coloca el segundo, Magallón. ¡Bien! ¡Bien! Bien, aplana ya lo tiene. ¡Vamos, vamos, vamos! Están iguales en el área de la puntería. Está para cualquiera de los dos con el 6 a 4 en la pizarra. ¡Vamos, Johnny! ¡Eso! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos, Leandro! ¡Iguales! ¡Gran momento en esta batalla! ¡Corre, corre, corre! ¡Esa entra! ¡Bien! Esteban tiene la ventaja. Por el quinto punto, Esteban. ¡Johnny lanza! ¡Johnny lanza! ¡Johnny lanza! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny falla! ¡Esteban! ¡Por la victoria! ¡Johnny falla! ¡Línea de la verdad! ¡La esperanza en el aire! ¡Ruedan los sacos! ¡La flecha! ¡Esteban Castillo le gana la batalla! En lo que se está convirtiendo en un derri, en una rivalidad maravillosa, 6 a 5, aparece nuevamente el equipo azul, Esteban Castillo y su tiempo, 1 a 43. Azul, te has convertido de cierta manera en la cerradora del equipo, logrando victorias importantes y también escuchamos por ahí que te dicen el Hada Madrina, cuéntanos por qué. Bueno, un poco del Hada Madrina es porque a Ale se lo dije en bromita una vez, porque Ale quería la camioneta y yo le cerré el punto para que ella la pueda pelear. Después que hizo la llamada, ella iba un poquito mal en ese día y yo le dije, Ale, vos querés la llamada, nosotros te la vamos a dar. Y también le cerré ahí para que ella la tenga. Entonces, anoche con la villa le dije, Ale, ¿querés la villa? Pedila, yo te la doy. Y se la di. Buenísimo, porque también habla también de como una confianza, ¿no? De yo lo puedo lograr por ti y lo voy a hacer por ti y lo haces por tu familia también, Azul. Por otro lado, hoy también se está jugando por ese liderato. Tú ya lo tuviste, te sirvió, no te sirvió, cómo lo sentiste ser capitana del equipo y tenés como esos beneficios durante la semana. La verdad que los beneficios están buenísimos. Tener un proyectil extra ayuda demasiado, así que hoy quiero pelearlo. Primero quiero que ganemos como equipo y si la puedo pelear a la capitanía, la voy a pelear porque la quiero de nuevo. Me gustó mucho ser capitana y líder. Buenísimo, Azul. ¿Alguien que le quieran mandar saludos? Ya tenemos aquí casi un mes. Sí, a mi familia primero que nada y a mi mejor amiga Cintia, Yara, Mati, Martín. Los amo y los extraño. ¡Concentradas! ¡Lit! ¡Tres, dos, uno! No hay silbato, sale a toda velocidad Elsa García que quiere remanche. Ayer sufrió una dura derrota, la última en el renovado circuito de fuego. Ahora quiere el séptimo punto Elsa con experiencia olímpica. Bien, 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 vamos. Tiene la ventaja en este momento en el circuito. Recuerden, desde el 20 de noviembre, nada más y nada menos que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Usted no se la puede perder. Ya casi. Ya casi. Para que tenga una idea de lo que significa para nosotros. Con la Copa Mundial pasada de Rusia 2018, comenzó la historia de Exatron Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Vamos Elsa! Aquí estamos en la séptima temporada y se viene la Copa Mundial con nuestras selecciones. ¡Vamos Elsa! Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina. México, Costa Rica. Y la selección de nosotros, la de Estados Unidos. Venga Elsa, muy bien, tranquila. Y se nos cuenta para Elsa. Planita. A ver, tiro, vale, vamos. Lista para ti. Elsa. Bien, bien, bien. Ahí está. Y se nos cuenta para Elsa. Haz tu cuerpo largo para que llegues. Muy bien, Elsa Elsa. Y saca una de... Uno para Alejandra. Vámonos, vamos. Dos para Alejandra, le faltan dos. Eso. ¿Sabes qué tiene la ventaja en este momento? Ahí está. Sí, va a gustar, va a gustar. Otro para Alejandra. Otro para Alejandra, le queda uno. Elsa. Eso, entra. Eso. Ha caído el empate. 6 a 6 la pizarra, lo que estaba buscando desde el inicio del equipo de los contendientes. Lo logra Alejandra Varela. Las mujeres multiplicándose el día de hoy. En el equipo de los contendientes, Alejandra con el sexto punto y su tiempo. 1'31. Buena, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. O sea, cambiaste el tiro porque no te sentiste cómoda. O sea, es que yo, al principio que entrenamos, así no me sentía cómoda. Yo la tiré así, o así. Y creo que era así. No, y... Escuchen. La empanada triángula. Vamos a entrenar, suave. Y era irse con pierna, porque estaba quedando corta. Sí, sí, se ve que eran cortas. 6 a 6 la pizarra, familia Hexatrón. Hay una batalla nueva. Se ha empatado todo en el marcador y a continuación, por los famosos Rafa Nieves y por los contendientes Esteban La Flecha Castillo. Concentrados. Vamos, listos. 3, 2, 1. Velocidad de Esteban en los primeros metros. Vamos Esteban, rápido. Que nadie se confíe. Ya saben lo que ha sucedido. Esteban, vamos, rápido, rápido. Velocidad, velocidad. Corre, 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 corre. Eso, eso, eso. Acelera, acelera, acelera. Con mucha precaución Rafa Nieves. Mexicano de San Diego, California. Que ha venido por un nuevo reto en su carrera. Actor. Hombre de deportes. Un amante del boxeo. Estuvo en la última temporada de La Casa de los Famosos. Ahora está buscando el desempate, al igual que Esteban Castillo. Aquí viene el creador de contenidos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A pieza, a pieza! Cerrá, cerrá, cerrá. A llegar primero el tico de New Jersey. ¡Pura vida para él! ¡Aplastaditas! Rafa Nieves. Se acerca al área de la puntería. Lanza al zurdo. Esteban Castillo. Sigue, sigue, sigue. Lanza a Esteban. Ajusta. Bien, Rafa. Todas, todas, todas. Quedó una al frente. Van iguales. ¡Aplastadas! ¡Rafa! Coloca al primero también, Esteban. Están iguales en el área de la puntería. Estuvo cerca Esteban. También Rafa. Una vez más. Vayan los dos. ¡Negro, dale, Rafa! Ruedan los sacos. ¡Rafa! ¡Aplastada! ¡Dale! Se deslizan los sacos. ¡Rafa! 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 Un saco de arena para cada uno. ¡Vamos, concentra! Un saco de arena para cada uno de ellos. Otro para Esteban. Responde Rafa rápidamente. ¡Vaya Esteban! ¡Rafa! Otro para Rafa. Le queda uno a Rafa. Le queda uno a Esteban. Está para cualquiera de los doce. Por el séptimo punto. Por el séptimo punto. Por el séptimo punto. ¡Vaya! ¡Drama! ¡Suspenso! ¡Nerviosismo! ¡Todos tiemblan! ¡Otra oportunidad! ¡Vete, vete! ¡Búscalo! ¡Vete! ¡Ida y vuelta en el área de la puntería! ¡Vuelan los sacos! ¡Se deslizan los sacos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esteban Castillo en la flecha! 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. ¡Buenas batallas en el área de la puntería! ¡El tiempo de la flecha! ¡2-18! Bien, bien, bien. Acuérdense. Muy bien, papá. Cuando uno va, uno a uno al final, yo los escucho demasiado. ¡Corre, corre! ¡A igual le falta uno! Es llegar, pero siempre. Aplanar y calcular. Está bueno que desde que corres ya lo aplanas. Desde que vas corriendo. Exacto. Desde que vas corriendo uno así para llegar, medio segundo y tira. 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes después de tres victorias seguidas a continuación por los famosos, el castigador de Chicago, Horacio Gutiérrez y por los contendientes, el cubano de Fontana, California, Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Y ahora puede extender la ventaja el equipo de los contendientes. Aquí está Yoridán Martínez. ¡Venga, venga! Y del otro lado el castigador. El hombre de las artes marciales mixtas. Muy atentas a todas las familias de los atletas, donde quiera que se encuentren. Un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias por ser pacientes, por esperar la victoria de cada uno, de sus muchachos, de sus hijos, a los padres que tanto sufren por los hijos. Con cada victoria, con cada derrota, con cada grito. ¡Vamos, Suari, vamos! Se van cruzando en el circuito. ¡Vamos, Ari, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Lo último! ¡Muy parecido! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, lo último! ¡Eso! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, vamos! Llegaron al mismo tiempo al área de la puntería, al círculo central, donde todo se define. Desde el inicio, vamos, vamos. Cada tiro cuenta. Esa no cuenta para Horacio. Esa no cuenta para Yoridán. Bien, a plana. Saca una. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! Están iguales. ¡Eso es a plana, exacto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deja el cuerpo! ¡Deja el cuerpo! La ventaja la tiene Yoridán. ¡Vas ganando! ¡Muy bien! ¡Las dos, las dos! ¡A plana, papá! ¡A plana y un poquito más! ¡Vamos, saca todas! Le piden un poco más de fuerza a Yoridán. ¡Lleva dos! ¡No, no, no! Yoridán busca el octavo punto. Rueda el saco. Puede entrar. Así es. Sigue lanzando, Horacio. ¡A plana! ¡Vas ganando! Le queda una a Yoridán que ya ganó el día de hoy. ¡A ganar! ¡A ganar! Lo grita con todo el equipo de los contendientes. Si usted está regresando en este momento, lo que está viendo es real. Llegó la remontada del equipo azul que ahora gana 8 por 6 en el nuevo circuito de velocidad. Está inspirado este equipo en el tiempo de Yoridán. 1'36". Horacio, siempre muy rápido en los circuitos, pero algo está pasando ahí en la puntería. Batallas en adaptarte rápidamente cuando no se te da el punto. ¿Qué piensas hacer más adelante para que te puedas adaptar más rápido? Sí, no sé. Esta puntería yo sé que la puedo hacer, pero no se me dio. No me pude concentrar a la hora de tirarla. Estoy un poco decepcionado, molesto, pero nada, seguir trabajando para que se me dé. Igual que tú dices, empiezo ganando, gano toda la noche. Me voy 4-0, empiezo perdiendo y se me dificulta, la verdad, no lo entiendo. No se me dio hoy, pero estoy seguro que se me va a dar. Estoy un poquito triste porque no le pude dar la victoria a mi gente de Chicago, que los extraño, pero mañana vamos con todo otra vez. Eso sin dudarlo, siempre lo haces. Familia Exatela Marcador está 8-6 a favor de los contendientes. Les recuerdo que hoy se está jugando por múltiples beneficios deportivos. ¡Vos entradas listas! ¡Tres, dos, uno! Recuerden, queridas familias. ¡Vamos, chiquitinas, dos, tres! Por favor, vayan a ExatronEU.com y regístrense, porque uno de ustedes podría ser el primer fanático en estar en las arenas más feroces del planeta. Así como lo escucha, va a viajar, va a venir, va a conocer la Villa Exatron, va a conocer a sus héroes, practicar con ellos, conocer los circuitos. Y esto va a ser de manera mensual. ¡Con fuerza! Así que mensualmente, vayan aplicando, vayan registrándose. Es una oportunidad histórica. ¡Aprieta, Cate, aprieta, vamos! No tienes que ser atleta de alto rendimiento, tienes que ser fanático de la competencia. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, Ale, cierra, cierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega primero Ibargüen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y aquí viene Varela! ¡Dale, Cate! ¡Lanza, Catering! ¡Colozca el primero! El primero deslizó de manera diagonal. ¡Planeta, planeta! ¡Otro para Catering! ¡Uno para Alejandra! ¡Lanza, Alejandra! ¡Que ha formado parte de esa racha positiva de cuatro victorias del equipo azul! ¡Están iguales en el área de la portería! ¡Bien! ¡Aquí, aquí, Cate, aquí, vamos! ¡A Catering le queda uno! ¡Corre, Catering, corre! ¡Vaya, le queda uno a Catering! ¡Lanza, Alejandra! ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Le piden que tire! ¡Catering, Catering! ¡Bien, las dos! ¡Boquetea con el orificio circular! ¡Lanza Catering! ¡Para acostar la racha positiva del equipo azul! ¡Lista, lista, vamos! ¡A plana y tira! ¡Por el séptimo punto! ¡Por el séptimo punto! ¡Falla Catering! ¡Lanza, Alejandra! ¡Plana, plana, plana, vamos! ¡Eso, ahí! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Con un poco de drama incluido en la pizarra, está 8 a 7! ¡Descuenta el equipo de los famosos! ¡Y Catering y Barwell cortan la racha positiva del equipo azul, que quedan cuatro victorias! ¡Esto está vivo, señores! ¡El tiempo de Catering, 1 a 52! ¿Cómo te sentiste, Catering? ¡Bien, bien! Pero es eso. Tiro. ¡Y va! La espero ahí, si cayó. ¿Adentro? No, si cayó, cola. Pero me voy con ella. Salta de la puntería. Me voy con ella. Acá, a ver si cae. No te quedas en la puntería. Sí, claro, no hay que darte viendo. ¿No? No, muy bien. No, bien, 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 bien. ¡Muy bien! ¡Gracias, qué puntazos! ¡Ale, Catering! ¡Bien! ¡Más planita, despacito. ¡Más planita, despacito!